El lunes no fue un día más ni para Daniela ni para su familia. Eran las 10 de la noche cuando caminaban por el paseo de las vías en General Roca, Río Negro. Daniela estaba con su esposo y sus hijas. La mayor, de 7 años, casi muere atropellada por una camioneta completamente fuera de control. El conductor que circulaba contramano terminó arriba de la vereda, mirá. Enseguida lograron detenerlo. No tenía registro, no tenía seguro. Pero la sorpresa más grande surgió cuando la policía le hizo el test de alcoholemia. ¿Estás preparada? 6,26. Le dio 6,26. 12 veces más de lo permitido y un récord que casi termina en una tragedia. Estamos con Daniela. La verdad que caminaba con su familia cuando este conductor borracho y responsable se subió a la vereda. Y uno piensa que nos va a contar la historia de sobrevivir. ¿Por qué es eso? Hola Daniela, ¿cómo te va? Cristina y Rodolfo, te saludamos. ¿Cómo están antes que nada? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Pasó el susto? ¿Cómo fue? Bien, sí. Ahora sí es como que, bueno, vamos tomando también un poco más de conciencia y de consideración de todo lo que nos pasó. Pero bueno, ya estamos más tranquilos. ¿Qué sentiste, Daniela, cuando te enteraste del exorbitante índice de alcoholemia que resultó del test? La verdad, quedé muy sorprendida. De hecho, todos los que estaban ahí quedaron sorprendidos porque era el extremo, digamos, el test de alcoholemia. Daniela, a veces nos conocemos, averiguamos, che, ¿quién es? ¿Qué se sabe del conductor irresponsable que no tenía seguro, no tenía registro y estaba recontraborracho? ¿Qué se dice? ¿Lo hace habitualmente? ¿Maneja así? No tengo ni idea porque no han dicho nada ni no me han dicho nada a mí tampoco. No me ha hablado ni siquiera algún familiar ni nada por el estilo. ¿Qué recordás de ese momento, Daniela? Fue de terror. Fue de mucho miedo, mucho susto y, bueno, que por milagro no pasó nada más. ¿Cómo estaban ustedes cuando se vio en el vehículo, digamos? ¿Cómo era la posición, de alguna manera, de impacto? Y de impactar, nos impactaba de frente porque nosotros volvíamos ya para nuestro domicilio. Entonces, si nos agarraba, era de frente. ¿Y ustedes alcanzan a ver lo que venía? ¿Alcanzan a correrse? ¿Cuál es el momento? Sí, la que estaba mucho más cerca, digamos, de ahí era mi nena, la más grande, y nosotros le pegamos el grito y después de desesperación, y ella quedó ahí parada, impactada, sin poder movilizarse porque no sabía cómo actuar. Claro, se paralizó del miedo en ese momento. ¿Y cómo está ahora tu nena? Y ahora está un poco mejor, más relajada. Igual habla todo el tiempo de la situación y la cuenta y la vuelve a contar. Y es que te quedas traumada, imagínate. Sí, sí. Tiene mucho miedo, eso sí. Sí, sí. Ahora, ¿cuándo lo detienen? ¿Dijo algo? ¿Expresó algo? En el momento que nosotros lo quisimos frenar, que fue mi pareja quien se fue hacia la camioneta para tratar de frenarlo porque no podía abrir la puerta y hasta que abrió la puerta le sacó la llave porque él ponía la camioneta en marcha y la aceleraba como para irse, sí. Entonces, sí, no, una locura total. O sea que algo entendía a pesar de estar totalmente borracho, ¿no? Porque se quería escapar. Sí, cuando le abrimos la puerta que yo le decía que, ¿qué hiciste? Estás loco, le decía yo, porque disculpas, me decía, lo único. No pasó nada, me quiero ir. Lo que pudo haber pasado es imposible siquiera de pensarlo. La verdad, tienen que quitarles la licencia a estos casos. No alcanza con una multa. Hay que quitar la licencia. Bueno, pero este, ni siquiera eso tenía. No tenía ni licencia, ni seguro, ni nada, ¿entendés? O sea, más controles, severidad y no darle nunca más la licencia. Este ni siquiera tenía. Ni siquiera tenía. Insólito. Insisto, insistimos, 6.26. Es un récord. Hemos visto locura de gente borracha, pero 6.26. ¿Cuánto tuviste que tomar para que te dé eso? Gramos de alcohol en sangre. ¿Cuánto? No, y subirte a un auto. Y subirte a un auto y venir en contramano. Él dijo que venía de la calle Villegas. De la calle Villegas, a donde pasó el hecho, son más o menos cuatro o cinco cuadras. Borracho y de contramano. Dios mío. Sí. Daniela, gracias por tu tiempo y un beso a tus peques. Bueno, gracias a ustedes. Un beso, Dani. Bueno, gracias. Bueno, y seguimos hablando.